El precio de la adquisición de la mercancía... Es estimulante, es alentador, el hecho de que en medio de estas circunstancias difíciles de la pandemia, del recrudecimiento, del bloqueo y de una crisis mundial en la economía, el país esté buscando caminos, esté creando estrategias que permitan desarrollarnos. Las palabras de Díaz-Canel reflejan un pensamiento consecuente con el concepto de Fidel de revolución. Desmonta toda una campaña mediática que se ha desatado por los medios de las redes sociales, por parte del enemigo. Lo que creo que ante Cuba hay que quitarse el sombrero. Cuba en medio de lo que está viviendo el mundo, en medio de lo que nosotros vivimos también, ha sido capaz de ayudar a medio mundo. Me parece muy importante todo lo que se va a hacer en cuanto a aumentar el nivel de autonomía de la empresa estatal socialista. Me parece muy importante todo lo que se va a hacer en cuanto a la integración entre la gestión estatal y la gestión no estatal. Es muy importante eliminar el gravamen al dólar. Hay un llamado muy claro al pueblo de Cuba. Tenemos que producir. Pienso que hay que producir y aprovechar todo pedacito de tierra, como decía nuestro presidente. Son unas medidas correctas, muy adecuadas para los momentos en los que estamos atravesando. Son medidas que están llamadas a resolver la situación de los trabajadores, del pueblo, porque este es un gobierno de pueblo, es un gobierno de unidad. Considero que sí, que vamos por un buen camino y que el país debe salir de esta situación. Cuba especializada en la actividad de comer.